Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy inauguran la zona gamer en la feria del juguete. Y antes de iniciar con el video, te comento que nuestros grandes amigos de The Showel Night Store, si eres seguidor de su página de Facebook, está rematando sus casetes multijuegos de Nintendo, Super Nintendo y Sega. Y si eres seguidor también de este canal de Galmart, puedes llamarlos en este momento y solicitar tu gran descuento para que puedas adquirir tus cartuchos multijuegos, así que no pierdas la oportunidad. Y también te comento que nuestros amigos de The Showel Night Store también se han sumado al gran sorteo de Navidad, donde nos han compartido tazas, libros de arte de Crash, juegos de Playstation 4 y juegos de Nintendo y también polos y posters. Así que para participar solamente tienes que comentar el video de polvos azules o este video y ya automáticamente estás participando. ¡Mucha suerte mis amigos! ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmart semana a semana. El día de hoy hemos venido aquí a la feria del juguete porque hoy están inaugurando la zona gamer justamente aquí, ya que ha habido bastante demanda de videojuegos. Y ya era hora que aquí en el Perú, aquí en Lima, inauguren una zona gamer donde solamente podamos encontrar videojuegos modernos y videojuegos retro también. Así que acompáñenme para ver dónde exactamente se encuentra aquí en la feria del juguete esta gran zona gamer donde puedes encontrar gran repertorio de videojuegos. Así que vamos para allá. Para que se puedan ubicar mis amigos, aquí en la casa del pueblo, entrando por la puerta principal, la zona gamer se encuentra en el fondo. Aquí están todos los stands, pero vamos a la zona gamer que está para el lado izquierdo, que está para allá. Así que acompáñenme. Muy bien mis amigos, y acá me encuentro con mi amigo Richard Tejeda. ¿Cómo estás a los años, Richard? Gracias. Felices que nos vistes de nuevo después de varios meses, ¿no? Después de varios meses, desde la última vez que nos vimos en la primera incursión, pues... Claro, ya ha pasado bastante tiempo. Sí, más de un año, yo diría. Más de un año, ¿no? Cuéntame, Richard, ¿no? La verdad que estoy impresionado que ahora acá en la feria del juguete hayan ampliado una zona gamer. ¿Qué es lo que uno puede encontrar aquí? Sí, de hecho, el concepto de la zona gamer es sacarlos, las tiendas de videojuegos que en la feria estaban como que muy distanciadas, ponerlas en un solo lugar en el que verdaderamente los fanáticos de los videojuegos se encuentren ya todos, ¿no? Desde lo retro hasta lo actual. Y de hecho, los precios también varían dependiendo de la... Tú ya debes saber, ¿no? Y todos tus seguidores debes saber el estado en que se encuentra el juego, si es nuevo, si es segunda. A simple vista estoy viendo juegos de la PlayStation 4, Nintendo, Super Nintendo, Atari, todo retro, ¿no? Cuéntame, siempre la feria va a seguir todos los sábados, obviamente con esta temática, ¿verdad? Sí, de hecho, la idea de la zona gamer lo queremos hacer todos los sábados con todas las tiendas. Como verás, las 6, 7 tiendas que tenemos en la feria ya están aquí, viendo la forma de de repente ya implementar algunas máquinas arcade, ¿no? Ya más cosas, retro, bueno, que se sientan cómodos en esta parte, ¿no? En esta parte de la feria que busca distanciarse un poco de lo que es netamente juguetes y coleccionables, ¿no? Ah, ya. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido para ver el tipo de videojuegos y consolas que encontramos. Muy bien, Richard. Entonces, a ver, vamos, yo creo que vamos a empezar con la búsqueda de videojuegos. Yo soy retro, ¿ya? Y quiero juegos de Nintendo, de Super Nintendo. A ver, ¿qué me puedes mostrar aquí en la zona retro? Vamos, de lo antiguo, de lo antiguo hasta lo más moderno, vamos a ver. De hecho, lo primero que sale a la vista ni bien entras es esta zona de aquí. Aquí hay Nintendo y Super Nintendo. Para todos los gustos, ¿no? No, y los títulos, ¿no? El estado de los juegos, brother. O sea, los stickers, ¿no? No están amarillentos los cartuchos, no se están en un buen estado. Y yo creo que a veces estaba escuchando comentarios, pero yo veo acá buenos precios, ¿no? 30 soles, 40 soles, 50 soles. Incluso acá veo clásico Rivaltar, 60 soles. Miren esta belleza. Es un jugador que todos reciben, ¿no? A mí, de hecho, mira, los Donkey Kong son muy difíciles de encontrar. O sea, 100 soles creo que está dentro del precio aceptable, ¿no? Pero es que eso es un juegazo. Y si nos vamos un poquito más atrás, mira, Richard, tenemos acá títulos de Nintendo, ¿no? Como por ejemplo, los Mario Bros. Sí, los Mario Bros. Ya, y también, de hecho, el Mega Man. Ah, sí, miren. Y está en perfecto estado. En perfecto estado. Está en perfecto estado, miren. Aquí están los Mega Man, que son también bien buscaditos. Yo nunca había visto un juego de Barbie tampoco. No te mentiré, yo tengo uno en mi colección. Pero no es porque me gustan las muñecas, sino que es por mi colección. Yo no tendría. O sea, yo también lo tendría porque me parece súper raro, ¿no? Sí. Hay bastante repertorio, ¿no? Incluso acá está el que venía con el cazapaco. Claro, claro. Man, que esta versión yo no la había visto. Porque siempre había visto la que es de sticker partido, ¿no? Que acá es Mario y acá Montaparte. Sí, es que este venía en la consola que viene con la alfombra. Entonces, es un poquito más raro de conseguir. Miren, ahí está. 40 solcitos. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! Y Richard, ya, y coméntame. Seguimos acá en la zona gamer. ¿Qué más podemos encontrar acá? Este juego de Dragon Ball es un clásico. Porque este es pantalla partida, ¿no? Este fue uno de los primeros conceptos de Dragon Ball que pasaron para PlayStation de la pantalla dividida, ¿no? Claro. Sí. Y que, si bien es cierto, ese juego es obviamente exclusivo de Japón. Claro, claro. Pero miren, y la Super Famicom está a 10 de 10a. Y miren, incluso con sus mandos forrados. Y también gran stock de videojuegos por acá, pues, ¿no? Obviamente, japoneses. Este es lo que más me vacila a mí cuando está la java de juegos y tú tienes que hacer así manja. 25 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¡Qué chica! Ay, lo hemos dicho en favorito porque a lo dos no sabe, a lo dos no sabe, este... No, es que está a un buen precio. Está baratazo. Sí, está baratazo. Creo que me lo voy a llevar. Sí. ¡Ojo! Y mira, Richard, tiene la Super Game Boy en 25 soles. ¡Ay, ya! Y mire el estado, ¿ah? Esto, ¿cómo lo conectabas a la Game Boy? Acá sí me agarras. No, 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 no. Esto va en la Super Nintendo. Acá ponías el cartucho de Game Boy. De Game Boy para jugarlo en tu Super Nintendo. ¡Qué hablas! Sí. Y mira, 25 soles. 25 soles. Yo normalmente te diré, esto lo he visto a más precio, a buen precio. Y mire el estado, ¿ah? Mira el estado en el que se encuentra, ¿no? Y hay bastantes títulos, mira, ahí de 15 soles, 20 soles, 10 soles. Miren, aquí es flojo y no se quiere agachar al piso, se está perdiendo, se está perdiendo de unos juegazos. Sí, claro. Muy buenos precios, ¿no? Este de Sailor Moon es caletaza también. Sí, 50 soles, hay bastante, ¿no? Hay bastante, eso es lo bueno, como tú dices, agacharse y ponerse a buscar, ¿no? A ver de repente qué joya uno encuentra. Incluso están los Dragon Quest. Claro, los Dragon, 15 soles. 15 soles. Man, Star Fox también es un juego... Sí, claro. 25 soles. Mira, qué paja, y acá el niño le ha puesto su nombre en japonés, ¿no? Sí, claro. Debe haber marcado ahí el juego. Mira, incluso tiene acá un Kirby, ¿ah? 15 soles. Bien. Y miren, incluso, incluso Richard, mira, hay consolas en caja, ¿no? ¿Puedo verla? Sí. Y está completa. Todo es original, ¿no? Con su manual, mire el estado del mando. Es bellísimo. Ahora, acá, te menciono algo, Richard. Este era un gran problema que tenía la Nintendo 64 dos mandos, encontrar esto en perfecto estado. Sí, pero yo también, igual, esto como que, bueno, eso jugaba, Juan. Sí, claro. Pero nunca me pude adaptar muy bien de niño a todo este tipo de palanca. Poco complicado, ¿no? Poco complicado. ¿Qué precio tiene la Nintendo 64? 480. 480. Y miren, también hay mandos. Hay bastantes. Yo a ese precio los he visto con caja réplica y con tecnocor réplica. Bueno, esto por ser todo original me parece un buen precio. Sí, claro, claro. Incluso hay juegos de Famicom, de Max. ¿Es lo que quería ver? Sí. Miren, gran juego ese. Claro. El X-Side Bike. 35 soles. ¿Y estos qué son? Ah, man, yo. También Mario Bros. Pero no vendía con el sticker. Sí, hay diferentes modelos ahí en Famicom, ¿no? Los juegos japoneses. Y aquí hay más juegos de Super Nintendo, ¿no, Ameri? Este, japoneses. Miren, si bien me equivoco, este de acá, si bien me equivoco, es un Fatal Fury. El Fatal Fury 2. Y aquí también hay otro de Dragon Ball. ¿Qué pasó con Dragon Ball? Porque está tan barato. A ver, a ver, ¿qué pasó? Mira, incluso, ¿te acuerdas de Ultra 7? Ultra 7, Ultra Mario. No me acuerdo de Ultra 7, claro. 8 en 1. Bastante Dragon Ball. Buenos precios, ¿ah? Buenos precios. ¿Qué habrá, no? O sea, que habrá más abajo. Habría que ponerse a buscarlo. Sí, es para que hace toda una hora aquí. Y miren, mis amigos. Por acá, si quieres ya más juegos americanos. Miren, acá hay bastantes juegos americanos, ¿no? Clickjumper. Batman Forever. Bueno, este dolor de cabeza. Este juego. ¡Qué amanez, qué pinche delicada eres, cabrón! La movilidad. Pero sí, hay varios. Y miren lo que Richard nos va a mostrar acá. También encontramos juegos de Super Nintendo en caja. Y en perfecto estado, Richard. Bien bonito, ¿ah? De verdad, hace tiempo que ya no me acordaba cómo era el empaque por dentro y tal. Claro. Incluso el empaque, el cartón, está bien conservado, ¿no? Qué bacán. Sí. ¿Y por qué estos no venían con Manuel? Como los cartuchos de Nintendo. ¿O si es así con Manuel? No, si debe estar ahí el Manuel o no está el Manuel. Ah, no, sí está. ¡Máñez! Sí, claro. No, pero qué ignorante. Me he sentido muy ignorante. Oye, esa jugada estaba pensada así. Y bien conservado el Manuel, ¿ah? Qué loco. ¿Y qué precio tiene? 350. 350. Está molestado. Al final todo. Obviamente encontrarlos en ese estado ya un poco difícil, ¿no? Todo para coleccionistas. ¿Usted qué opinas de los coleccionistas que compran en caja pero no juegan? O normalmente los quieren en caja cerrados. No, el videojuego se ha hecho para jugar. Sí o no. ¿Ah? Yo también estoy encerrado. Es que tengo tantos juegos que no juego. Claro. ¿Y ya para qué? Aunque yo te diré, Richard, que de repente algunos compartirán mi idea. He llegado al grado de la locura de comprarme dos. O sea, me compro el juego suelto, que es el que juego. Y me compraría este para tenerlo ahí. Sillado. Así es. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. No, he llegado a ese grado de la locura. Pero miren, hay gran repertorio, ¿no? Gran repertorio de juegos de Super Nintendo. Ah, ya, también. ¿Y cuánto están los guardapolvos, ah? Ya, en 15 cada uno ahorita. ¿Ah? En 15 cada uno. 15 soles. Remate. 15 soles. Ahí está. Miren, 15 soles los guardapolvos. Y los juegos de Nintendo, ¿qué precio tienen? Los NES me quedan estos, el Robocon 50, la Serenita en 80 y el Mario Bros. en 80. En 80 soles. Y mira, Richard, como ahí habíamos visto el Super Game Boy, pero el japonés. Ojo, también, mira lo que he encontrado, también hay el americano. Mira. Mira, yo organizo la feria, pero todos los sábados encuentro... Sí, siempre es bueno venir, ¿no? O sea, cosas que no había visto, ya no recordaba, o cosas que aprendo, ¿no? Qué bacán. Sí. Y mira, acá estamos con nuestro amigo John de Yoshi Boy. Sí, sí, sí. Y acá también ha traído, miren estos juegos. La verdad que nuestra amiga Samus del Gran Metroid, miren, de GameCube. ¿Qué precio tiene este de aquí, John? 180. 180. 180, buscadito el juego, ¿no? ¿Y por qué están buscados? Lo que pasa es que los juegos originales de GameCube no llegaron mucho acá al Perú. Ok. Más estaba, abundaba el PlayStation 1, el PlayStation 2. Y copias. O sea, podríamos decir que GameCube no la hizo acá en Perú. No la hizo mucho acá en Perú, ¿no? Entonces, debido a eso, los juegos han ido escaseando, ¿no? ¿Cómo lo habrá conseguido, John? No se sabe. No se sabe. Pero incluso, mira, también para los fanáticos de Final Fantasy, lo que me sorprende es de que está forrado, ¿ah? ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! Claro, es que está nuevo, ¿no? Está sellado. Está sellado. Sí, es el Final Fantasy. ¿Qué precio tiene este de aquí, el disco doble? 160. ¿Americano? 160. ¿Americano, ah? Normalmente encontramos japonés. Sí. Y acá, mira, este Pokémon que tiene. Obviamente, todos los juegos de Pokémon se han vuelto coleccionales. ¿Qué precio tiene este de aquí? Este juego es más raro. Me cuesta 280 soles. ¿280 soles? Es uno de los más caros de hoy. ¿Y por qué es el más cotizado o el más difícil? Porque es un poco difícil de conseguir. Un poco difícil de conseguir, ¿no? Y claramente acá, en toda Colombia. ¿No? Esto no está... Los precios de hoy ya, eso cuesta comer 5 dólares. ¡Wow! ¿Y está acá en la feria? Sí, claro. Sí. Y mira también incluso los juegos de Nintendo 64. Buen juego este de aquí. El Roja Squadron. Este juego también me hace recordar mi infancia. 60 soles buenos precios yo creo que ahora sí vamos viendo mira ya llegamos aquí también hay un repertorio de playstation 2 playstation 3 incluso juegos de xbox que ahora están saliendo y acuérdese que te vacilaba más el charmander el charmander con el rojo fue que yo me pegué y comenzamos a jugar el azul el verde el amarillo de pikachu ojo ojo acá lo que nos acaba de decir yo normalmente el que venía si era el juego americano pero este es español o sea todo está en español porque este tú sabes que cuando jugabas este este juego como era un juego así tipo de rpg entender los idiomas o sea para un niño tendrías que saber una traducción el americano no y este juego es bien cotizado por justamente porque está en español cuando está este 650 650 soles pero está en perfecto estado justo lo que hablábamos antes que tú lo abriría lo jugaría y si me pones en un dilema yo creo que lo conservaría sea yo yo por 600 soles vería que es una inversión y lo dejaría tal cual me compraría el cartucho todo machucado para jugarlo jajaja o me compraría la copia claro la copia compraría la copia no puedes guardar el juego sí claro tendrías que pasártelo así en una maratón a por la pila pues claro por la pila el tiempo que no veía este juego de pc sobre todo este de acá los quake buen juego es este de aquí en aquella época estoy hablando año 99 2000 bastante buscado de ese juego pero siempre lo había visto en pirata en wilson pero mire algo que yo no veo por ejemplo ni siquiera ya que en la feria son juegos pero en disquete al yo me acuerdo que jugaba también en mi computadora y cuando o sea habían niveles que están en un disque y ahí te pedía con el dije todos para seguir con el juego no tiene que sacarle con el dedo para sí claro sería bueno armar una una pc gamer antigua al retro de los 90 incluso acá el diablo 3 buen juego también de blizzard y en qué edición de diablo van ya han salido reediciones no del 1 el 2 el 3 también para play está muy bonito para recordar la aquella época qué bacán y qué más tenemos por acá este de richard qué más podemos encontrar aquí en la zona de género pero lo bacán es que claro en la feria sí es cierto que no encontrábamos muchas ediciones de colecciones o sea si bien encontrabas carcuchos este o digamos con solas más retro aquí no encontrabas como que para las personas que coleccionaban esta nueva tendencia que es que te viene videojuego más una estatuilla o algún accesorio adicional del personaje del juego ya casi lo podemos encontrar no se ha dicho a mí me ha gustado bastante de un charter favoritos de place y este viene con una con una estatua una estatuilla ahí está nathan drake pues no que es este si me equivoco va a salir ahora la película va a salir ahora la película que opinas de la película de este de la sofás de la sofás la buena si está buena precisamente ahí hay una edición de la última y claro está por esta justamente te iba a preguntar la estatuilla que venía no ahora ya se puede encontrar o sea aquí en la feria del juguete no ediciones de colección miren no solamente el de las sofás bien también hay de avengers de avengers color beauty acá está este luffy se llama luffy de one piece gran juego richard así si no lo ha jugado te lo recomiendo el red dead está entre mis pendientes sí juegazo pero super archa y recomendable no y el gta pues que le sigue rindiendo frutos no a nuestros amigos de rockstar ya lleva años ya lleva años pero miren qué bueno que hayan ahora ediciones de colección aquí en la feria del juguete cuando yo me compré mi play 4 me vino con la edición de grandes autos 5 allá y me acuerdo que éste está esta clásica jugada que haces llevar tus juegos antiguos al vendedor para que lo que se lo ven el primer juego que lleve o sea llevé todo a mí todo mi estuche así de juegos y el primer juego que agarraron fue justo el grande y es más por ese juego era que me ofrecían más y me compré ya este me compré el charter me compré en la division a ya de ese año y claro inteligente no hay gran repertorio de videojuegos por acá modernos y por acá mira algo que a mí me parece en una colección tener algo así como un lujo son los estilo que son los videojuegos que ya vienen en el empaque metálico miren qué bonito la verdad que eso tener en tu biblioteca es pero genial el sábado un mordor yo tampoco lo jugado el que si el jugado es este de aquí este es muy bonito mira 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 lo impecable que está sí este de acá de star wars esto es el metálico pues tiende a rayar super super bien de 10 mire el estado de este ritmo y por acá miren incluso mire este richard que viene con el libro del gran castellano claro este es un como una especie de alto relieve qué maravilla algo que a veces yo digo en lo digital no vas a encontrar se ha perdido bastante magia no sí bueno pero aunque estamos apuntando creo a eso no a que desaparezca lo físico no pero todavía falta todavía esperemos que sí porque esto es una forma de conservar pues parte de la historia del videojuego no lo está muy bonito miren hay bastante incluso mira tiene un marvel versus con tres nunca lo había visto en estilo siempre lo había pero como te digo siempre lo había visto en inició muy normal nunca lo había visto en estilo y otro otro que también me llama la atención es este steelbook del metal gear racing también en estilo metal gear es una franquicia la gente de repente la gente piensa que es de playstation y ahí empezó no pero en realidad es de nintendo es de nintendo claro miren muy bonito qué bueno qué bueno richard que ahora haya esta zona gamer no donde uno puede encontrar mucha variedad muchas muchísimas cosas y lo que estoy viendo es de que hay para para toda consola escucharon este juego para mí es el de de space una obra de arte a mí me encanta por lo minimalista que es o sea es más para mí este juego es el simple hecho de que no tengas digamos a mí me molesta cuando estoy jugando en primera persona y siento que la pantalla está sucia con un montón de objetos no o sea la vida haya el aire este no sé diamante monedas este las armas no lo paja de este juego es que toda la digamos todos los ítems tienen su mochila allá entonces en la mochila tú ves un montón de iconitos y ahí y ahí tiene todo y ahí tiene todo dos discos a otros jugados de space no 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 pero es un juegazo es un juegazo yo sí se lo recomiendo o sea mezcla terror con ciencia ficción es muy muy parecida muy parecido no me quiero pelear con tus seguidores pero es casi una idea similar a la de alguien a la de obviamente alguien va a ser siempre en lo clásico de lo clásico bueno bueno yo ya he llegado al nunca pensé llegar al punto de tener videojuegos y no jugarlo por falta de tiempo yo creo que eso nos pasa todo porque porque es eso o sea sientes una necesidad de tener el juego van a comprarlo pero lo dejas ahí y no lo juegas por tiempo yo creo que falta tiempo es dedicarse y hablando de la saga que estabas mencionando mira esta maravilla este richard mire este de aquí el gran solid snake de metal gear nunca había visto la edición de steelbook completa la verdad que hoy día sí me ha sorprendido la feria no hoy día sí me ha sorprendido la feria esa es la idea de sábado sábado esta zona gamer va a seguir trayendo más cosas y más cosas más caleta siempre y claro nunca había visto el estilo de metal gear lo había visto en varios empaques de varios modelos pero no en su empaque metálico a nosotros igual nos parece chévere que todo esto esté en una zona en la que tiene mucha mejor vitrina de repente en la feria no es lo mismo juguetes que nosotros creo que no lo hemos tomado como un error pero si lo pensábamos como que podía pasar como algo similar pero en realidad es algo totalmente diferente la gente va a venir acá y acaba va a encontrar verdaderamente una buena vitrina para todos los juegos y la verdad que el repertorio es que no pasen desapercibidos es la idea está bastante amplio mucha variedad a mi otro juego que a mí me encanta también creo que también es un clásico pues una persona amante de los videojuegos no puede no puede dejar de lado y está también la baja es que viene desde la computadora y cuéntame acá richard han puesto ahora un módulo de juego si nuestra idea es que verdaderamente pues la gente que compra no que le gustan los videojuegos venga y puede totalmente gratis pase un ratito ahí esté jugando tal vez también puede probar los juegos que ha comprado y ojo no 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 cobran por eso no es totalmente gratis chicos pueden venir aquí prueban su juego o juegan un ratito se van felices yo de verdad me iría feliz y muy pronto creo que van a ver máquinas arcade también este richard probablemente para el siguiente sábado ya tengamos las máquinas arcade instaladas así que de hecho la zona gamer promete el promete claro miren incluso ahí están jugando la wii y por acá también están jugando ahí con la pistola la verdad que sí este que bueno rezar que hayan puesto toda esta zona gamer para todos los jugadores obviamente de videojuegos no y yo creí que mis chistes eran malos entendí me demoré me demoré sí claro de todas maneras teníamos que atender bien a los fanáticos de los videojuegos como tiene que ser muy bien richard no la verdad que me ha llamado muchísimo la atención cada semana se encuentran nuevas cosas ahora coméntame para todos los seguidores dónde está exactamente ubicada la feria del juguete pero también la zona gamer para que no se pierdan cuando llegue por supuesto que sí bueno la feria del juguete está en la casa del pueblo alfonso garte 126 en el pasaje estamos en el sitio de breña y la zona gamer está dentro de la feria del juguete en la aula principal donde se dan clases así que no no hay pierde vamos a tener nuestros banners la señalización para que puedan llegar la feria del juguete abre desde las 12 hasta las 6 de la tarde solamente sábado solamente sábados y obviamente todas las tiendas por si acaso admiten toda modalidad de pago exacto acá los chicos ya están que se ya se actualizan con sus aplicativos de ya pepin nunca falta siempre traigan efectivo también no hay cosas muy baratas 25 y no van a pagar con 200 soles excelente mis amigos entonces desde acá nos despedimos muchísimas gracias de richard por habernos recibido y ya saben suscríbete al canal activa la campana sígueme en mis redes sociales en instagram en facebook en twitter sigue también los directos de la feria del juguete que también están en sus redes sociales y nos despedimos y nos vemos hasta un próximo vídeo cuídense chicos chau